Música Desde la receta más simple hasta la más elaborada con la premezcla de pancakes Santa Lucía. Bienvenidos a Cocina y Con, soy Pamela Cedillo. ¿Está listo para la receta de hoy? Acompáñenme a preparar unos deliciosos pancakes de avena, miel y plátano. A liste los ingredientes para 6 porciones. Una premezcla de pancakes Santa Lucía. 3 cuartos de taza de agua. 3 huevos. Media taza de avena en hojuelas. Media taza de mantequilla. Una pizca de sal. Dos plátanos. Media taza de miel de abeja. Fruta fresca al gusto. Preparación. En un recipiente mezcle suavemente la premezcla para pancakes Santa Lucía. Añada agua, los huevos, la avena, sal y mantequilla. Precaliente un sartén a fuego bajo con un poco de aceite para dorar. Coloque la mezcla en porciones pequeñas para formar los pancakes y dore por 2 minutos cada lado. Decore con plátano, miel y fruta al gusto. Sírvalos con una limonada de coco. Prepare pancakes, bocaditos, bristiños y choco chips con las premezclas de Santa Lucía. Una combinación de ingredientes cuidadosamente seleccionados. Recuerde que todos los ingredientes y utensilios que usamos están disponibles en Super Maxi y Mega Maxi. Los puede adquirir y diferir sin intereses con su tarjeta de crédito preferida.